Y hablando de nuestra cultura y de nuestras tradiciones aquí en Estados Unidos, el Consulado de México en Miami celebró la independencia precisamente de México con la presencia de autoridades locales y de más de 2.000 compatriotas que festejaron, como decíamos, cultura y tradición de México aquí en los Estados Unidos. Ahí también estuviste tú diciendo presente, Nachito, como maestro de ceremonias y además tuviste la oportunidad de conversar con el Consul General de México en Miami acerca de este grito y de lo especial de la ceremonia que se realizó este año. Es un grito muy especial, como bien sabes, fue todo un año literalmente que estuvimos pues encerrados por la pandemia. Si bien seguimos en estas circunstancias, pero nos da la oportunidad de salir un poco más, de poder celebrar obviamente con las condiciones que se tienen que tomar en cuenta, pero poder otra vez traer la cultura mexicana, lo que representa también México para los Estados Unidos y para Florida, que es una comunidad tan vibrante, pues es solamente alentador y pues sabe a mucho sabor, sabe a México. Y a ver, Nachito, cuéntanos qué fue lo que más te gustó de estar ahí. Bueno, en primer lugar, por supuesto, encontrarnos con nuestros paisanas y paisanos que te mandan muchos saludos, que me preguntaron, ¿dónde está Aranza? Aquí le tengo guardado un taco. Así que a todas ellas y ellos, nuestro grito, por supuesto, el 15 es el oficial, pero con este día se celebra con mucho orgullo el ser mexicano.